Pero hay otros que preferirían quedarse cerca de sus orígenes, quedarse en sus ciudades, pero que tengan una posibilidad real de desarrollar sus sueños aquí en su ciudad natal. Creemos que Paysandú y la región nos va a ayudar mucho en eso. Y bueno, porque ahí están los tigres que la van a sacar del estadio y van a hacer que este grupo sea diferente. Ellos le van a poder contar a sus nietos, cuando le digan cuál es su historia laboral. Yo trabajé desde que inicié a los 18, 19, 20 años en el mundo de la tecnología. Tienen la posibilidad de aportar algo para hacer que ese sueño se cumpla. Para nuestro departamento es un día bien significativo. Estamos viviendo un momento de cerveceres, donde SOSCA forma talentos, trabaja con talentos y genera una comunidad. Formar gente en dos sentidos, formar gente profesional, pero formar buena gente que está en servicio también de hacer las cosas que uno ama. Y por eso vamos a estar todos los días empujando ese garrito para ser una empresa de primer nivel mundial. Como ustedes se merecen, seguro lo van a hacer y lo van a conquistar. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.